Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 40 de la telenovela turca Hikrán en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Derbiz, él está caminando con Berkay y le dice que por muy buenas intenciones que tenga no cree que lo correcto sea que Ipek duerma en la cafetería. Él la ha invitado a dormir en casa en el cuarto de Liv. Berkay le pregunta qué pasa con el Liv cuando regrese. Derbiz responde que su casa no es la más grande pero siempre habrá espacio para alguien más. Berkay le agradece. Derbiz le pregunta por qué sigue quedándose en la cafetería y Berkay responde que está apegado al recuerdo de Liv y a que puede volver allí en cualquier momento. Derbiz le dice que cuando no está en casa con sus hijas las extraña mucho. Debería volver a casa porque su padre seguro se siente igual. Él se despide y se va. En la mansión Kerimán decide llamar a Hikrán para asignarle una tarea que Derbiz le había dado a ella. Se trata de comprar una medicina y llevársela a una mujer pobre que vive en el barrio. Kerimán le ha dicho a Hikrán que ella puede hacerlo ya que allí cuentan con auto. Hikrán le dice que no puede disponer de los autos de la familia Axoi para asuntos personales pero le preguntará a Burak. Después de colgar, Emre le pregunta por qué necesita hablar con Burak y ella le explica. Emre le dice que Burak debe estar ocupado con sus clases. Si desea, él la puede llevar. Hikrán acepta y vemos que Emre también ha comprado adicionalmente algo de comida para llevar a la mujer. Cuando llegan, le entregan todo y ella les agradece de todo corazón. Hikrán promete que regresarán a verla después y se despiden. Mientras van de regreso a la mansión, el auto de Emre de repente comienza a fallar hasta que se detiene. Emre lo revisa y dice que no entiende que está mal. Cuando intenta llamar al taller, ambos se dan cuenta que no tienen cobertura y el lugar también está muy solo. ¿Ahora qué deben hacer? Emre regresa al auto en donde Hikrán mira la hora y dice que la clase está a punto de terminar y Melek se preocupará si no la ve en casa, pero está en buena compañía. Emre le pregunta qué tal le parece Burak y ella responde que es uno de los mejores hombres que ha conocido. Es amable, respetuoso y amoroso con Melek. Si alguna vez termina sus estudios, le gustaría convertirse en una profesional como Burak. Emre solo piensa y le pregunta si se trata del hombre de sus sueños. Hikrán se queda sorprendida y ofendida al mismo tiempo. Ella dice que jamás ha hecho algo malo estando con Melek. Si eso es lo que le preocupa, sabe cómo debe comportarse. Esto se convierte en una discusión en la cual Emre le pide que solo se comporte como lo habían acordado. Hikrán le dice que no comprende por qué se pone a insinuar cosas y después hacer como si nada. Emre prefiere guardar silencio. Hikrán le pregunta por qué últimamente ha estado tan negativo con ella. Emre dice que ya hablaron demasiado del tema. Ahora tienen otros problemas. Hikrán abre la puerta y se va caminando. Emre corre detrás suyo y le pide que no haga esto. Está actuando de una forma muy infantil. Hikrán le dice que no es ella quien se comporta así, sino él. ¿Acaso no se da cuenta de los reclamos que le ha estado haciendo? Emre le dice que todo lo ha dicho es porque se preocupa por ella. Hikrán no hace caso y sigue caminando. Emre le dice que está comenzando a hacer mucho frío y podría enfermar. Él debe tomarla en sus brazos y alzarla hasta el auto para que le haga caso. Allí, Hikrán comienza a ponerse pálida y Emre le pone su abrigo. Ella no tiene fuerzas para seguir discutiendo ya que desde la mañana demostró que no se sentía bien. Finalmente cierra los ojos y se queda dormida. En la cafetería, Esad ha llegado mientras solo se encuentra atendiendo Ipek. Él le pregunta quién es y en dónde está su hijo Berkay. Ipek responde que fue a entregar unos pedidos y regresará pronto. Ella escucha a Esad hablando por teléfono diciendo que ahora hay una nueva chica en la cafetería. Seguro su hijo se aburrió de jugar con la que estaba antes y se va a divertir de nuevo. Esto enoja tanto a Ipek que corre hacia él con su puño levantado. En ese momento Berkay entra y pregunta qué está haciendo. Ipek esconde su brazo. Berkay no la delata y le grita a su padre quien molesto le levanta la mano. Berkay le pide a Ipek que los deje a solas. Berkay le dice a su padre que le dijo que no quería verlo allí. Esad le dice que no puede seguir haciendo lo que desea. Le jura que acabará con él. Esad mira a Ipek y le pregunta si no piensa ponerse a trabajar. Berkay le exige que no se meta con ella y la deje en paz. Ahora sí comprende por qué su madre lo abandonó. Es lo mejor que pudo haber hecho. Esad le dice a Ipek que ahora puede ver lo manipulador que es ese chico. Debería tener cuidado porque se ve bueno por fuera, pero en realidad es completamente diferente. Eso se lo puede confirmar la chica que trabajaba antes allí. A la mansión ha llegado Emre con Jikran en brazos. Yeliz no puede creer lo que está viendo. Él la sube hasta su habitación y la pone en cama para llamar al médico y pedirle que vaya con urgencia. Yeliz le pide explicación ante semejante escena y Emre solo dice que Jikran ha enfermado mucho. El médico, al llegar, examina a Jikran y les dice que pensó que era una neumonía, pero si no la cuidan podría ser así. Él les da los medicamentos y pide que si no baja la fiebre, la lleven al hospital. Yeliz dice que ella cuidará de Jikran. Emre lleva al médico a la puerta y le pide a Sera que le entregue la lista de medicamentos a Suleiman. Yeliz se encierra en su habitación furiosa y comienza a romper varias cosas. Alije entra y pregunta qué pasa. Yeliz le dice que Emre llegó con Jikran en sus brazos. A ella jamás la ha tocado siquiera. ¿Cómo se atreve a hacerle eso? Está perdiendo la batalla contra esa pordiosera. Alije le pide que se calme. Hará lo posible por ayudarla y hacerla respetar. Ella va al despacho de Emre, a quien le pregunta qué fue lo que pasó. Emre responde que tuvo una discusión con Jikran y después ella no quiso subir al auto. Es así como se resfrió. Él sale para ir a verla y Nedime le dice que no ha bajado su fiebre. Emre se sienta a su lado. Toca su frente y no puede evitar sonreír al verla. Alije va a ver de nuevo a Yeliz para darle la buena noticia de que no hay nada de qué preocuparse. Jikran enfermó porque había discutido con Emre, por lo que ahora debe haber un problema entre ellos. Yeliz se calma al escucharla y dice que entonces espera que no se reconcilien y vengan días felices para ellas. Cuando Jikran despierta, Emre acomoda sus almohadas y Nedime llega con una rica sopa. Jikran no quiere, pero Emre le pide que se la tome toda. Nedime la ayuda a tomarla. Al mismo tiempo vemos a Nurtén reunida con un director financiero de la empresa quien le dice que la situación económica no va muy bien. Nurtén dice que si Ferit se entera que la mitad de la empresa la ha heredado Yeliz y no se le ha informado, entonces su propia carrera está en juego. También le preocupa que Ferit se ha reunido muy seguido con los socios últimamente. Nurtén piensa que debe casar a Emre con Yeliz lo más pronto posible. Solo de esa forma el destino de la empresa está seguro. Ella recuerda cuando el padre de Yeliz, Nassim, le confió el cuidado de su hija y le dijo que sus acciones quedarían para su hija. No deben preocuparse por la parte de Alije porque ya se ocupó de eso. La verdadera dirección de la empresa depende de un matrimonio y de ser más rápidos que Ferit. En la mansión, Yeliz le ha pedido a Emre que hablen sobre su matrimonio de una vez por todas. Emre ha respondido que está bien. Él la lleva al despacho y le dice que ha tomado una decisión. Ya no habrá compromiso. Yeliz le pregunta si se trata de una broma. Emre se pone de pie y toma su mano. Le dice que esa es y siempre será su casa. Puede quedarse allí cuanto quiera, pero no puede casarse ni comprometerse. Yeliz no lo puede creer. Él le dice que ahora más que nunca está seguro de que lo siente y no es lo mismo que ella siente. Yeliz solo se pone de pie y sale del despacho. Yeliz grita y llora en su habitación. Ella dice que no permitirá que Emre se vaya de su lado. Ha luchado mucho por estar con él y puede hasta dar su vida. Ella está a punto de enloquecer. El capítulo termina con Berkay. Él le dice a Ipek que cree que le debe una disculpa después de lo que pasó con su padre, quien no tenía el derecho de tratarla así. Ipek le pregunta si es cierto de lo que le acusó y le ha hecho daño a personas. Berkay responde que sí. Antes no era un hombre consciente, pero ahora está pagando por cada uno de sus errores. Ipek se va a tomar un orden y Berkay ve un cuaderno azul sobre la mesa. Él lo toma en sus manos y dice que se le hace muy familiar. Es el diario de Liv. En la mansión, Feride entra al despacho de Emre y lo nota furioso. Él le dice que acaba de ver a Jikrán y se ha dado cuenta que Burak estaba con ella. Puede casi que imaginar que eso es la razón de su enojo. Yeliz se acerca a la puerta para escuchar esta conversación. Feride le pide a Emre que confiese de una vez cuáles son sus sentimientos. Emre responde que sí debería, pues confiesa que la mujer con la que quiere estar es Jikrán y nadie más. Yeliz no cree lo que ha escuchado. Se llena de ira y dice que entonces Emre la está cambiando por esa pordiosera. Tendrá que decírselo en la cara para ver si es verdad. Aliyela encuentra a punto de explotar y la lleva a su habitación. Allí, Yeliz le cuenta todo lo que ha pasado y cómo Emre la ha cambiado por una simple empleada. Le ofreció vivir en esa casa, pero ¿acaso debe hacerlo para presenciar el amor entre esos dos? Prefiere morir que hacer eso. Aliyel le pide que sea inteligente y debe seguir en la lucha, pero Yeliz solo toma su abrigo y sale. Feride se ha despedido de Emre. Él sale al pasillo y piensa que ahora es su turno. Él detiene a Yeliz y le dice que una mujer como ella merece algo mejor que esa casa, sobre todo si no aprecian lo que vale. Emre no sabe lo que está perdiendo. Yeliz y Feride observan a Emre saliendo del despacho con un cofre con un collar en su interior. Yeliz le dice a Feride que solo se trata del miedo que siente el novio antes de la boda y ya se le pasará. Jura que lo recuperará. Feride dice que aunque no lo acepte, Yeliz ha perdido esta batalla. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.